Y el ICANMOR dio a conocer que ya inició un curso de jardinería y paisajismo. Lo interesante es que es para personas de entre 15 y 17 años con capacidades diferentes. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que eso es el ICANMOR, inició este curso en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple número 12, ubicado en Cuautla. La directora de ese centro, Guadalupe Arenas Fonseca, dijo que esta oportunidad les va a proporcionar a los participantes de una experiencia nueva, además de incentivar su inserción laboral. Ayudará a mejorar sus habilidades y les dará la posibilidad de generar una fuente de ingreso para el sustento propio y de las familias. ¿Quiere usted saber más de este tema? Bueno, pues llame al ICANMOR, si tiene ICANMOR ahí en su localidad, bueno, asista. Y si no, pues habrá que llamar a las oficinas centrales. Es un curso de jardinería y paisajismo para personas de 15 a 17 años con discapacidad. Y si no, pues habrá que llamar a las oficinas centrales.